Se avista bastante humo considerable en el camión y se aproxima a hacer la verificación teniendo como positivo el servicio estaba incendiando el camión Una unidad de transporte de personal que circulaba sobre carretera Chapal a la altura del fraccionamiento Revolución presentó una descomposición mecánica lo que generó un incendio en la unidad Afortunadamente la rápida y oportuna intervención de bomberos de Tlaquepaque que pasaban en ese momento por el punto lograron combatir y sofocar el incendio en la unidad Afortunadamente no hubo personas lesionadas debido a que la unidad únicamente era tripulada por el chofer Les recomendamos circular con precaución Para Tráfico ZMJ reportó Armando Villarreal